los dos me gustan y tú supieras respeto mucho al alfa porque el alfa ha trabajado y ha llevado su género representado ustedes a otro nivel sabe mundial el rechillo se que está en crecimiento me gusta también es muy talentoso ahora mismo aquí en la red yo he preguntado a cual de gente y le digo mira quién es el que está encendido aquí y me dice que el roche también también si cualquier momento nos encontramos y también si cualquier momento nos encontramos Yo estoy aquí en RD y podemos hacer el tema y podemos trabajar también juntos. Gracias.